hola que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos un día más a mi canal en esta oportunidad les traigo el quinto capítulo de walking to first vamos a estar jugando con una liga turca como pueden ver ahí está muslera tenemos por ahí a kiev o como se pronuncie a jedu tenemos de lateral a erkin por la banda izquierda por la banda derecha vamos a utilizar a la banda que tiene muy buen ritmo y defiende bastante bien una liga bastante compensada con muy buenas líneas tenemos a irán con 80 de media vamos a utilizar a schneider como mco un gran jugador que pasó por el real madrid por el inter de milana y está en schneider ni siquiera le puse carta de mc a secas de mesión o más y de mco tenemos a robin van persi con 84 de media lo podríamos haber utilizado delantero pero como existe otro delantero que también es bastante bueno decidí ponerlo de mesión con la izquierda tenemos a nani por rapidísimo 84 de ritmo con carta de cazador queda con 87 y más delantero centro y por la banda derecha tenemos a cuaresma que tiene cinco de skills todos estos jugadores en ataques bastante rápidos cuaresma con nani muy bueno para hacer regates y filmar que tiene un buen tiro es una de buen pase tenemos también por allá van persi que tiene buen tiro también lo los laterales bastante rápidos acá ya estamos con el primer equipo que vamos a enfrentar tenemos a piatti a milton casco si no me equivoco tenemos a la mano a la vela tenemos también por allá a mauri carni y comienza el primer partido vamos a ver qué tal nos va ahí está a jugarse a seguir es neider con van persi y vas a cantos su jugador hay que la pivotea le queda balón a nani nadie lo cavarán persi ojo van persi puede gatillar y más tiro abajo de rebote el portero y si vino el primero no más ahí está nani marca primer gol de la octava división vamos bien por ahora y está y más que no duda en rematar y nani que entra y tenemos que marcar nomás el primer gol aunque se viene mi rival la tiene y a ti y a ti el centro el rebote era quedando a su jugador que era escarione o algo así no sé cómo se pronuncia y nos marca un rey un verdadero golazo un gran gol tirón centro el rebote y le va la va parando de pecho y le pegan cortadita la manda al ángulo muy buen gol uno a uno de entradita dos goles minuto 10 y ya vamos empatando uno a uno minuto 19 la tiene cuaresma cuaresma y está el periodo cuaresma toca atrás para van persi y van persi al remate la salvada salvado su portero pues lito con gil más y más con nadie peguele nadie el engancho de nani que va a ser tan y nani con el central y ahí está el golazo de nuestro central que marca el 21 nuevamente la llena ni por la izquierda nani se va por dentro nani la bicicleta a zona ni no nos va cortando nuestro rival parking a la marca de eric la mela se manda eric la mela muy bien el team que se va recuperando todo con nuestro central central para van persi y van persi con el schneider están tocando los holandeses muy bien nuevamente los para mantener si tiene muy con control de balón abre la cancha por la banda derecha para acá van de acá van de barran persi peguele van persi no para acá van de acá van del tercero y la va robando nuestro rival pero ojo que la recuperamos rápido la tiene nuevamente van persi van persi con inán peguele inán inán con van persi van persi van persi regate zurdazo el schneider y gol 3-1 minuto 45 well wesley schneider marca el 3-1 la lleva cuaresma cuaresma por el centro cuaresma 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 hasta la cocina nadie lo paró y hace el 4-1 es goleada muy buen gol de cuaresma quien la tiene y el más y más hasta el fondo y la reventamos nuestro rival ya que no estaba dando mayores problemas había dejado de presionar estaba jugando muy a lo loco arriba y no nos queda más que seguir marcándole goles ahí está sin más que la revienta a boca jarro era el 5-1 se viene pablo piatti la piatti barricardi y la va robando si tú si tú toca con van persi van persi con el más es neve cuaresma para el más y el más la toca para nadie se viene nadie el sexto vamos por el sexto nani número 17 nani 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 la revienta nani muy bien lo terminamos ganando 6 a 1 primer partido esta división muy bien 570 monedas fuimos ampli dominadores 19 llegan 14 tiros a puertas 56 por ciento de posición de balón y que tiene precisión de base muy bien nuestro rival no era muy bueno que digamos y cuando ya le marcamos el tercer gol se puso solamente al encierra arriba mapo de segundo partido contra quien jugamos también contra una liga parecía con holandeses y lice en de bridge tenemos por ahí a de john schneider tenemos también es trotman a van persi un equipo bastante bueno con el 100 conciente de valoración la tiene wesley wesley que la masa la toca para inán y dan engancha hacia adentro que va a ser inán pero el segundo palo y nada ni muy bien y dan de derecha la banda con tiro colocado minuto 21 nos ponemos en ventaja ahí está el enganche de inán no está rindiendo muy bien esta liga turca que nos sale por más de 10 mil monedas la verdad el más caro en su momento que me costó fue fue nanny pero ahora yo creo que con la baja del mercado está muy accesible no creo que más de 2 mil monedas así que esta liga turca si estás una edición no muy alta y quiere ahorrar monedas es una muy buena opción ojo balón filtraba y el más termina marcando el 20 minuto 23 tenemos nuevamente un partido encarrilado este y más que muy rápido el más rápido creo que lo que está en el juego y tiene muy buen paro tiene más de 80 de media disparo así que está muy bien la tiene y el más schneider este es para van persi van persi el tercero a colocar minuto 27 y es el gol nomás 3 a 0 el segundo partido de octava división ya nos estamos haciendo con seis puntitos ahí está el surdazo de van persi que pone el 3 a 0 vamos a seguir en la ya nani nani minuto 45 se está acabando el primer tiempo vamos a cerrarlo nani está al fondo nadie le sale ahí está nani sigue nani hacia adentro vamos nani pegue ley golazo nani que también tiene un muy buen tiro tanto a colocar como duro ahí está a 4 0 370 monedas un partido que fuimos los dominadores nuestro rival no sé si va a volver al segundo tiempo no definitivamente se va del partido tirada de cable vamos por el tercer partido de este capítulo de walking to fields no olvides pasar por los videos anteriores dejar tu like suscribirte a mi canal ahí está el equipo de la barcrease con felaini ramsey valdez perte sánchez con boni arriba la lleva cabanda muy buen lateral toca para cuaresma hola sola clavó minuto 1 pero que bien está rindiendo esta liga turca cuaresma y nani jugadores portugueses de muy buen pie ahí está cabanda que se abre el centro la toca cuaresma que se vio sin marca y la rematamos podemos ser uno cero la ya web es muy buen control de balón toca ahora van persi van persi clave la van persi clave la muy bien equipo muy completo con muy buenos rematadores ahí estaban persi que pone definitivamente el 2 a 0 estamos dominando el partido la verdad que no nos costaba mucho en esta división octava yo creo que vamos a subir sin mayores problemas a séptima división ahí están los marcan la falta lo tocan a wesley que es capitán y ojo que vuelve tiene muy buen tiro libre ojo que hoy ni tiene muy buen tiro libre y gol 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 nomás de wesley ahí estás en la celebración a lo militar claro que sí cumpliéndome cumpliéndome a cabalidad este jugador que nos toma de dos mil monedas ahora yo creo que está por el precio del descarte marcamos el 3 a 0 definitivo y mi rival que va a tirar del cable nuevamente estábamos siendo muy superior esta banda a la figura del partido en los minutos que llevamos jugados y nos vamos con nueve puntos ya a al tercer partido 3 partido a 3 partido ganado marcamos si no me equivoco 13 goles en estos tres partidos si te gustó el vídeo si te pareció interesante puede dejar tu like suscribirte a mi canal vamos a dejar este capítulo hasta acá en el siguiente vamos a ver si somos capaces de campeonar en octava división pero le gustaba nos vemos una próxima amigos adiós ya quiera